eh, ¿cuál es? vale eh, la guarda esta hay aquí un fusil también, ¿no? un franco ha salido por esta puerta, ¿no? de la izquierda ¿a los dos? ¿dónde, tío? que máquina, yo no lo veo si, si, si quietos, 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 baja el game si, si no somes, eh, no somes no, no, no madre mía me pasa al otro lado, ¿vale? y yo que está ahí arriba, ¿qué? no, no estamos subiendo por la escalera, ataque bajó, bajó, bajó viene pa' aquí va, es una chita, es una chita va pa' ti, va pa' ti, eh joder una chita, una chita creo, no sé si iba a otro, eh yo pa' mi se va a... iba el verde, eh me dio un hachazo en el estómago el cabrón level 54 Pedro dime, dime ¿dónde estás? estoy cubriendo entre la parte de atrás voy pa' ti, voy pa' ti, voy pa' ti vale, vale, ya estoy aquí, estoy aquí vamos yo le estaba a quien a quien vaya leñazo me dio en el estómago vamos ¿me se puede quitar el piel, eh? shhh, silencio, silencio viene alguien no, lo que... no sé si sabe que estamos aquí nos está dando toda la vuelta en plan... cabrón oh, lo veo toma toma no, que va, y me valió pa' la misión eh, 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 eh vayas ¿te ha matado? no, no eres... eres el que se ha tumbado aquí enfrente mía en el suelo vale, te estoy cubriendo me habrás... me habrás visto tú a mí, no? también así te estoy mirando de verdad que estás con toda la visión túmbate, túmbate mejor, porque... estás con la visión nublar ahora mismo voy por detrás tuya si, 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 soy yo estoy aquí en el lado aún joder joder viene alguien viene alguien, eh viene, eh si, si, si escucho madera eso cae por el cerrado o por el... o por abajo ahora 20 25 30 30 31 30 23 Cuidado, queda por detrás tuya. Otro por detrás tío, ha salido uno por detrás, por ahí, por ahí, por donde están mirando. Lo meté, lo meté, lo meté, quedó uno más, quedó uno más, acabo de escuchar. Me había salido por ahí, no, por la vía mía. Está aquí, mira. Tío, tranquilo, te estoy viendo. Ese es tuyo. Ahora tengo players aquí por encima. Están, han escuchado a los tíos. Ya hay unos ahí en tercera planta. Si escucho salto, es fondo. Porque tienen que saltar para poder meterse para aquí. Sí. Sí, es que este, claro, este ya te lo conoce. Si te lo conoces ya sabes. Tiene que saltar. Si ya salto, es que va a venir para aquí. Esta planta. Mira, viene un láser ahí. Pi tempra. Pi tempra. No lo entro. Gusto. Pi tempra. Si... Con el himno. Ah. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Gente! ¡Gente aquí! ¡Gente aquí! ¡Uno muerto! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Cómo lo escuché apuntarme, chaval! Estoy apuntando casi en el pecho. ¡Ahora! ¡Aaah! A ver si fue... A ver si me sale muerto en cabeza. Ahora te lo digo. Bueno, estoy escabiendo el directo, la verdad. Tiene que estar en la cabeza, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Está lo de los scabs. Bueno, lo muy bueno es que hemos salido, como tú dices. Ya que cabeza, parte superior, ¿eh? Buenísima. Sí, me contó. Un interchange. Pues mira, no es difícil la misión ni nada, ¿eh? Para darte la vida. Pero yo creo que es por la mirilla que tienes, tío. Esta mirada... Para un rifle... ¡Bah! Ya, pero no tenía otra. Voy a ponerla ahora mismo. Voy a extraer, ya. Sí, está bien. Me preparo yo. La otra. Bueno, me quedo en tu chapa de recuerdo. Ya eres level 11. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pues que me vienen... Me ha apetado un cambio, es tuyo. Ya, ya, pero lo que pasa es que me... Me tapaba el de este, tío. La tubería esta de cemento que había, tío. Ya no estaría hecho Toma, para el piso Vaya muchacho en el movimiento Movimiento Durante Do Gracias. 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 A hacer por el follow rover, Hola Buenas ¿Estás dándole? Sí ¿Directo? Sí ¿Estás dándole? Sí ¿Estás dándole? Sí ¿Estás dándole? No No ¿Estás dándole? No No Esa es la que esta liando el TS por ahi, no? Que animalada tio, no me lo creo Iba con la ass vale esa? Si Eso funde eh? Si, si Pero que me cargue a tres eh? Loool, con una granada Me cargue a tres de cuatro tio Si el puto amo tio Dos con una granada y entro con fusil Que puta suerte y me malo Aparte hablo ingles, el PAO no? dijo, oh shit Toma Me dejo Me daria que sumara justo una cabecita por aqui asi Pam! Uy Un lindo gatito Menos, ahora se pueden bajar Oh oh oh, uno aqui Donde es aqui? Pam! Toma! Cholazo Cholazo Tercer Tercera planta Ven, ven, ven Ah vale Tercera planta en el baño Creo que me lo bajé eh? Donde estas tu ahora mismo? Ah vale, te veo, te veo, te veo No, no, no se les escapase eh? No, 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 porque se quedo mirandome Se me quedo mirando como un perro, sabes? Míralo, 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 míralo ahí Míralo ahí El cholazo Cúbreme, cúbreme Por asomar, os lo dije Por asomar, listo Venga, Majo Mira, mira, Joker Toma Escucha, escucha, que pueda haber mas Escucha, escucha, que pueda haber mas